Las revelaciones del Contralor General de la República acerca de las auditorías practicadas a las diferentes planillas de la Asamblea Nacional no sólo confirman los temores de los ciudadanos acerca del manejo dado a los fondos públicos, sino que justifican también hacer los cambios necesarios a todos los niveles que nos lleven a erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país. El argumento que cualquier órgano del Estado pueda dar para justificar botellas o personas sin responsabilidad alguna y que reciban remuneración es justificar lo injustificable y es un insulto para la ciudadanía en general. Una de las razones que nos llevan a exigir una auditoría exhaustiva y hasta las últimas consecuencias de estas acciones es justamente defender el honor de aquellos panameños que realmente llevamos a cabo un trabajo digno, esforzado y honesto. La impotencia agobia a la sociedad panameña con este nuevo escándalo que se suma a la lista de posibles actos de corrupción en las diferentes instancias del Estado. Y lo más triste de todo, comprobar que los recursos necesarios para solucionar grandes problemas a nivel nacional van a parar a los bolsillos de los corruptos. Todo lo anterior lleva a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá exigir que se le permita a la Contraloría General de la República llevar a cabo las auditorías pertinentes en todo lo que corresponde a su jurisdicción y que las mismas sean extensivas a todos los rincones del Estado, tal y cual lo permite nuestra Constitución. Hace tres décadas, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá lideró y formó parte de la Cruzada Civilista. Hoy, así como entonces, volvemos a alzar la voz y exigimos un alto a los desmanes del poder político de todos los órganos del Estado y un alto a la impunidad, la cual no toleraremos. Exigimos el cumplimiento de lo que ordena nuestra Constitución Política de la República de Panamá y sus leyes, a fin de que se haga justicia de forma efectiva, honesta y transparente. Estaremos atentos a ello.